de regreso aquí en auto 060 en el último segmento del show de esta semana y ahora vamos a pasar a otro test drive que hicimos recientemente en este caso el nuevo hyundai genesis 2015 la segunda generación de este auto de lujo con el cual la hyundai y el fabricante coreano se está posicionando cada vez más en un lugar muy sólido para competir sin ningún tipo de problemas con marcas como mercedes benz audi vmw cadillac y cualquier otro modelo de lujo que pueda salir así que vamos a pasar a escuchar esta test drive que hicimos manejando por allá en las calles y carreteras alrededor de phoenix arizona qué tal amigos yo soy javier mota y hoy estamos aquí en phoenix arizona para probar el nuevo hyundai genesis 2015 esta es la segunda generación del auto de lujo de la hyundai y realmente han hecho un trabajo extraordinario en el diseño exterior en el interior en la tecnología en todas estas cosas que hyundai está haciendo de manera a mi juicio muy inteligente de a poner paquetes de tecnología de opciones relativamente simples en el sentido de que el consumidor mira un precio fijo y hay muy pocos paquetes de opciones para elevar de categoría el nuevo hyundai genesis 2015 empieza en una precio base de 38 mil dólares eso es en la versión con el motor v6 y llega hasta los 54 mil casi 55 mil dólares en la versión con el motor v8 que incluye por supuesto todas las opciones de lujo de tecnología tiene por ejemplo el sistema language es es que prácticamente hace que el auto se conduzca solo uno puede poner el cruz control inteligente en el cual mide la distancia del vehículo que va al frente y regula la velocidad y el frenado en dependencia de lo que tenemos allá enfrente para evitar un accidente y también el sistema en el cual uno puede mantenerse en las líneas del carril por donde va y como decía prácticamente el auto hace la maniobra de manejarse solo es decir si uno se va a pasar de la línea del carril en el que va el auto cambia la dirección de las ruedas para mantenerse en ese carril el hyundai genesis 2015 con el motor v6 tiene 311 caballos de fuerza y produce un rendimiento de 18 millas en ciudad 24 en carreteras y un combinado de 22 también existe en este motor v6 el sistema con tracción en las cuatro ruedas un sistema muy avanzado desarrollado por la firma magna y después cuando ya nos pasamos al v8 con 420 caballos de fuerza el rendimiento de gasolina desde 15 millas en ciudad 23 en carretera y un combinado de 18 millas ambos motores van acoplados a la transmisión de ocho cambios con shiftronic es decir tienen las paletas de cambio aquí detrás del volante tiene tres modos de manejo que es el normal en el cual todo el motor la transmisión la aceleración actúa de la forma en que fue diseñado para el uso primordial también tiene el sistema eco en que se optimiza el rendimiento de gasolina y también el modo sport donde se acelera más agresivamente los cambios de velocidad se dilatan un poco más para dar esta potencia adicional la suspensión se hace un poco más rígida lo mismo que la dirección para el desarrollo del nuevo hyundai genesis 2015 hyundai se ha asociado con firmas como la lotus de inglaterra para la ingeniería del motor de la transmisión de la del performance del auto y también con la firma austríaca magna que ha desarrollado el sistema de tracción en las cuatro ruedas una cosa interesante que yo no haya hecho como decíamos es que los paquetes de opciones se han reducido y se incluye mucho equipo estándar por ejemplo ahora todos los hyundai genesis 2015 vienen con el sistema de navegación integrado y como opción también existe el sistema de apertura automática del maletero que esa diferencia del sistema que tiene por ejemplo fort en el cual uno tiene que hacer un movimiento transversal con el pie debajo de la defensa no en este caso solamente basta con tener la llave del auto en un bolsillo acercarse al auto pararse tres segundos detrás del maletero el auto emite una señal sonora y después el maletero se abre automáticamente solo lo cual es ideal cuando uno va cargando cosas y acerca al auto necesita tener acceso a eso sin tener que hacer ninguna maniobra solamente con estar cerca del auto el maletero se abre solo un nuevo avance de hyundai con el genesis 2015 que ha salido para competir con modelos como el cadillac cts como el mercedes benz y class también con la serie 5 de bmw y realmente por el precio como decíamos por 38 mil dólares el modelo base hasta 55 mil el más equipado que es un modelo que puede competir muy favorablemente contra estos fabricantes de lujo digamos tradicionales como mercedes benz audi bmw y los americanos como el cadillac bueno esta ha sido la edición de esta semana de autos 060 los espero próximamente aquí en cristina radio network este programa fue una producción de national latino broadcasting ayuda a la historia de la sociedad aprendizaj.com